Si alguna vez me hubiesen dicho que íbamos a jugar los dos de centro, nunca me lo hubiese imaginado. A mí se me cortó dos veces Odriscol, uno fue un try de él, otro fue un try en la punta, pero también hubo un error mío, una falla muy chiquitita de marca, pero que terminó en try del equipo contrario y me acuerdo como Felipe me puteaba y... Y Felipe empezó a decirle de todo. Con Manuel lo que teníamos es que nos insultábamos o nos hablábamos muy fuertemente. Pero lo hablamos diez veces, que había que marcar así, y yo decía, ¿qué querés que haga? Volverla a jugar, no puedo volverla atrás. Muchos no nos podíamos meter porque son hermanos, así que no nos podíamos meter. Hasta a veces nos han llegado a tener que separar. Me acuerdo que en un momento lo agarré en el gol y dije, Felipe, pará, que tienes que seguir jugando, mano. Se peleaban como locos, pero peleándose para ver cómo hacer las cosas mejor. Y eso a mí me encantaba. Pero bueno, a la siguiente jugada estábamos de nuevo abrazándonos. Ser mellizos, jugar al mismo deporte juntos, hacer juveniles juntos, jugar en la primera de tu club juntos, jugar tres mundiales, bueno, Felipe jugó cuatro, pero tres mundiales con él, vivir lo que vivimos juntos... La verdad que no es más que agradecimiento y alegría. Y si me pedían elegir a uno, en el pan y queso, siempre elegía primero a Manuel. Es un amigo, es un hermano, es alguien con quien aprendo. Entonces, que ser mellizos es muy amplio. Y aparte, que ser mellizos de Felipe Contepomi, creo que también es muy lindo, ¿no? Y4 Así que, ¿no?